Les pido a todas muchas personas que se vistan de color blanco, porque viene una situación muy fuerte para el mundo, para México. Se va a estar manifestando el anticristo o va a haber una situación un poquito fuerte. Así que les pido mucho volver a los valores de antes de creer en Dios, porque se van a estar viendo cosas muy fuertes estos días. Así que hay que vestirnos de blanco y pedir paz para el mundo. Y recuerden que somos hermanos a Dios la violencia y entrar en un paz. Y que ojalá que Dios nos dé esa bendición que tantos necesitamos, porque vienen situaciones muy difíciles, viene una guerra o viene algo muy fuerte en países. Yo soy Ramsés Vidente y recuerda que entre tú y Dios solamente hay un paso, la oración. Y recuerda, hagamos la oración y pidamos paz por el mundo, por nuestro México.